Música Un avión de la Fuerza Aérea Argelina, un Gulfstream G4, ha penetrado hoy en espacio aéreo español. Había despegado a primera hora de la mañana de una base militar en Argelia y tenía como objetivo aterrizar en el aeropuerto de Logroño para llevar de vuelta a casa al líder del Frente Pulisario que, como ustedes saben, acogió de manera clandestina el gobierno de Sánchez en nuestro país. El avión no lo ha conseguido, puesto que al ser detectado sin un plan de vuelo preestablecido, no ha recibido autorización para tomar tierra en territorio español y a la altura de Ibiza aproximadamente ha tenido que darse la vuelta para regresar a su país. Ibrahim Ghali, mientras tanto, estaba declarando por videoconferencia desde el Hospital de Logroño en el que se encuentra ingresado ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional a causa de dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de secuestros y torturas. Ghali lo ha negado absolutamente todo y ha dicho que se trata exclusivamente de acusaciones de carácter político. Finalmente, el magistrado Santiago Pedraz le ha dejado en libertad, no le ha aplicado medidas cautelares de ningún tipo ni le ha retirado el pasaporte y únicamente le ha pedido un domicilio estable en España ante la falta de riesgo de fuga, según ha podido determinar. Sin embargo, la presencia de este avión nos hace pensar que sí tenía intención de abandonar nuestro territorio, aunque, como les decimos, finalmente no ha sido posible. Como ustedes saben, es justamente la presencia de Ibrahim Ghali en territorio español, la que ha desatado nuestro conflicto diplomático con Marruecos. Nosotros debemos ponernos, por supuesto, del lado de nuestro gobierno a la hora de defender nuestras fronteras, que son inviolables y las debemos proteger y, sobre todo, no aceptar el chantaje que Marruecos está tratando de hacer sobre el gobierno español. Pero debemos reconocer también que esta situación en la que nos encontramos es fruto de la torpeza de Pedro Sánchez y de su errática política exterior. Así están las cosas y veremos, finalmente, cómo se resuelve este conflicto. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este mismo número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestro canal Distrito TV. Pero ya saben que también existen cuatro posibilidades de sintonizar con nosotros. La primera, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Joigo. Y recordarles que desde los Estados Unidos pueden vernos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan, esta noche en la mesa de los Intocables nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos. También con nosotros, Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también José María Garrido. ¿Cómo estás, José María? Buenas noches. Buenas noches, un placer. También gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama al teléfono 90730-122. Y si te identificas como espectador de los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Llama al 900730-122. Solo por llamar, las diez primeras personas que lo hagan obtendrán como obsequio el regalo de este frasco de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores musculares. Bio, respirar bien para vivir mejor. La intención de Pedro Sánchez de induntar a los presos sediciosos de Cataluña no solo ha generado clamorosas críticas entre la oposición, también en el seno del propio PSOE. Militantes socialistas de Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Cataluña han dirigido una carta a la Comisión de Garantías del partido avisando de que acudirán a los tribunales de justicia si Sánchez aprueba los indultos infringiendo el código ético de la formación. Respecto a la oposición, los líderes del PP, de Vox y de Ciudadanos ya han anunciado que asistirán a la manifestación contra los indultos convocada por la plataforma Unión 78 el domingo 13 de junio en la Plaza de Colón. Pablo Casado asegura que es necesario para defender la Constitución. No vamos a asistir en silencio a este proceso destituyente contra la soberanía y contra las instituciones de los españoles. Defenderemos la Constitución, el poder judicial y la monarquía parlamentaria que representa la continuidad histórica de la nación y nuestra voluntad soberana de seguir existiendo como democracia moderna y europea. Rosa Díez, de la plataforma Unión 78, impulsora de esta manifestación, asegura que la concesión de los indultos es inaceptable desde el punto de vista legal y también político. Si concede los indultos en estas circunstancias, tal y como ha dicho el Supremo y tal y como ha dicho la Fiscalía, se estará produciendo una prevaricación que sería una barbaridad desde el punto de vista político y sería una ilegalidad desde el punto de vista penal. Sin embargo, los separatistas de Cataluña, aunque aceptan los indultos, en el fondo los desprecian, ya que en su opinión lo que debería concederse es una amnistía. A nosotros los indultos nos parece un gesto del gobierno de Pedro Sánchez de lavado de cara, de maquillaje. Lo que sí que pedimos es que se deje de mercadear con los presos. Lo que hace falta es una amnistía. Tenemos comunicación con nuestro analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece que sea el propio presidente del gobierno el que esté empeñado en sacar adelante estos indultos frente a las críticas de todos, incluso en el seno de su propio partido? Lo hemos dicho muchas veces. El presidente del gobierno tiene un proyecto personal que trata de sacar adelante a toda costa y la única manera que tiene de poder mantenerse en estos momentos en el gobierno, obviamente, es con el apoyo de Esquerra Republicana y otras, de Cataluña y otras fuerzas independentistas o radicales, como puede ser Bildu en el caso del País Vasco y para ello tiene que hacer una serie de concesiones para que le puedan ir aprobando determinadas leyes y determinadas políticas públicas que el propio gobierno quiera sacar adelante. A partir de ahí obviamente sabe perfectamente que el ponerse en contra de lo que Esquerra Republicana quiera llevar adelante pues obviamente le puede suponer acortar en un tiempo sus posibilidades de seguir en el gobierno. ¿Y qué le parece la soberbia de los separatistas de Cataluña? Que sí, aceptan estos indultos pero encima con ese desprecio como diciendo ese es un gesto de cara a la galería porque aquí de lo que se trataría de verdad es de los indultos. De la amnistía, perdón. Sí, obviamente tiene todo o todo viene de una estrategia política que ellos lo que quieren es seguir sacando y sacando y sacando más y exprimir todo lo que puedan al gobierno para poder llegar no solo a una amnistía sino posiblemente después a un posible referéndum y a una independencia de Cataluña que nunca se va a dar. Vemos que es mucho humo más que fuego es mucho humo es muy difícil que se pudiese llegar a dar una independencia de Cataluña pero es lo que tratan de buscar porque es la única manera de sobrevivir pero también hemos dicho muchas veces que esto es consecuencia de la ley electoral que tenemos hasta que esa ley no cambie nunca va a cambiar las pretensiones de los partidos no regionalistas porque no son regionalistas sino que son independentistas en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco y con otro problema que además esto es un problema ya de identidad ni siquiera es un problema de ley es una identidad que se ha ido generando durante 40 años en el territorio catalán con muchas mentiras contadas por parte de los dirigentes catalanes que estaban a cargo de diversas competencias y con una inutilidad de los gobiernos centrales para saber hacer frente a ello a cambio obviamente de mantenerse en el gobierno de España por un puñado de votos mucha culpa tiene el Partido Popular mucha culpa tiene el Partido Socialista y hasta que eso no se cambie obviamente este es un problema que va a durar muchísimos años porque como digo es un problema de identidad ya más que de ley ¿Y de qué manera pueden afectar estos indultos a la seguridad jurídica en España y sobre todo a la imagen exterior de nuestro país? La imagen exterior no depende tanto de la ideología como tal depende de la capacidad de negociación que se tiene que tengan los ministros en este caso de exterior y el equipo de gobierno como digo no depende tanto de la ideología pero por supuesto que afecta obviamente y va muy va muy unido de la no seguridad inseguridad jurídica que se desprende de esta actuación porque después de Cataluña pues ya lo decía hace una semana seguramente venga Baleares y seguramente llegue luego Comunidad Valenciana y seguramente llegue el País Vasco y porque unos sí y otros no y al final nos daremos cuenta de que pues algo se ha estado haciendo muy mal y darle la vuelta pues va a ser algo bastante complicado el problema está en que cuando un país superita la justicia a unos caprichos gubernamentales pues se rompe con la separación obviamente de poderes y acabas llevando el país hacia una situación pues más autoritaria o de delirios autoritarios o totalitarios ¿no? que es desde un principio lo que Pedro Sánchez tenía en mente y lo que pues el ya desaparecido de la primera fila de la política Pablo Iglesias también tenían en mente Y un último detalle ¿le pasará factura electoral esto a Sánchez o con el tiempo se acabará olvidando? Bueno Pedro Sánchez cada vez que abre la boca va cavando su propia tumba política obviamente yo no necesito ningún otro tipo de tumba lo que sí es cierto que también no solo nos debemos centrar o no solo la oposición debe centrarse en el PSOE si vemos como las últimas encuestas y falta mucho para que haya unas elecciones se produce una subida del Partido Popular una leve subida de Vox y una bajada tanto del PSOE como de Podemos la lucha no es solo contra Pedro Sánchez Pedro Sánchez no está solo Sánchez es el PSOE pero Sánchez también es Bildu Sánchez es Esquerra Republicana que si consigue sacar determinadas políticas adelante en Cataluña estoy seguro que va a ser la primera fuerza en Cataluña en las próximas elecciones generales y eso puede compensar la posible bajada que tuviera el Partido Socialista en ese sentido le puede pasar factura al PSOE sí al resto de fuerzas independentistas tanto de Cataluña como del País Vasco seguramente a ellos no les pase tanta factura y puedan compensar esa bajada por lo tanto la lucha de la derecha o la comunicación de la derecha no solo debe ir dirigida contra Pedro Sánchez o contra el gobierno socialista sino contra gobiernos partidos de Cataluña y partidos también del País Vasco y entender que ya ni el Partido Popular por sí solo ni Vox por sí solo pueden llegar a un gobierno hace poco escuchaba las declaraciones de Pablo Casado donde se deslindaban totalmente de Vox que es algo que ya viene haciendo muy habitualmente y que ellos su intención es gobernar solo si Pablo Casado piensa que la factura electoral que las actuaciones de Sánchez le está pasando al propio Sánchez le va a permitir al gobernar el solitario con mayoría absoluta está totalmente equivocado el Partido Popular necesita a Vox y Vox necesita al Partido Popular para que en España se pueda producir un cambio Don Ignacio de Moya muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Siento Cables Gracias a ustedes don Javier un saludo a Pedro a Ana y a José María cuídense mucho Muy buenas noches señor Garrido ¿qué le parece? Estaba escuchando con mucha atención quito a un lado el debate político ya solo como estrategia de comunicación y electoral y yo me gustaría formular una serie de preguntas que a lo mejor no llevo razón pero que creo que en el Partido Popular se deberían haber planteado a la hora de coger y a mi entender ir al rebufo de Vox en esta manifestación que como todas por supuesto es legítima la primera es ¿por qué Colón? ¿no? ¿por qué cabe más gente? pero quiero decir esta manifestación solo lanzo preguntas se podría haber lanzado o realizado en otro sitio que no fuese Madrid y que no tuviera una carga tan simbólica y que no tuviéramos tantos españoles bueno por ejemplo es donde Vox cierra sus mítines electorales y no solo Vox sino cualquier acontecimiento los grandes acontecimientos se suelen celebrar en Madrid que es la capital de España que es donde se aglutinó una mayor cantidad de asistentes para todo tipo de convocatorias si nosotros trabajásemos como asesores electorales del Partido Popular reitero le hubiéramos formulado la pregunta ¿por qué en Colón? y ¿por qué no? en Valladolid en Murcia o en Madrid en el Paseo de la Castellana ¿qué tiene de malo Colón? dos que creo que la españolidad de los jardines del descubrimiento es porque yo creo que el PSOE puede aprovecharse en el buen sentido de la palabra de lo que ocurre en la manifestación de Colón uno le puedes permitir la posibilidad de presentarse y eso lo está diciendo te lo dice gente del entorno del PSOE de volver a situarse en el centro de dos extremos del nacionalismo periférico y del nacionalismo centralista español claro usted parte de un grave error que es considerar que esta manifestación es nacionalismo español es simple patriotismo es defensa del Estado de Derecho es defensa de la Constitución y eso que yo sepa no tiene ideología ni siglas políticas en este país en esta democracia es lo que creen que va a ocurrir poner en esos dos extremos segunda cuestión creo que el Partido Popular se equivoca porque aunque la manifestación no ha sido convocada por ellos es verdad que ha estado liderada o que desde luego parece que van detrás de Vox que Vox ha tenido está convocada por Rosa Díaz por Fernando Sabater por María Sánchez que no está en ningún partido político está en una plataforma que se llama Unión 78 que defiende nuestro Estado Constitucional pero desde luego parece que ha sido capitalizada por Vox tres todos son supuestos lo que usted está diciendo es lo que mucha gente considera y yo al menos pregunto y formulo usted pregunte pregunte que yo le digo la información no la interpretación es el día más mejor fijado para los intereses del Partido Popular esa manifestación es decir ese mismo día por ejemplo Susana Díaz podría ganar a Pedro Sánchez y en Andalucía lo cual tendría por supuesto su lectura a nivel interno y a lo mejor la foto de Colón tapa esa posible victoria de Susana Díaz lo cual demuestra que esta convocatoria está por encima de intereses partidistas segunda cuestión que puede tapar ese día se celebra Podemos celebra su Vista Alegre 4 aunque creo que no va a ser en Vista Alegre pero bueno que también bueno pues se vería un cambio de ciclo se vería que es el fracaso la constatación de un fracaso de Pablo Iles y demás y seguro lo mismo le digo que eso va a quedar tapado a pesar de lo que disfrutaría mucha gente viendo como se hunde Podemos ni siquiera se hace con esa intención como usted puede hablar creo que puede quedar tapado por la foto de Colón y luego creo que tiene tanta simbología y tanta carga la reedición de esta foto que incluso puede llegar a tapar los propios indultos es decir que la foto de Colón pese más que los propios indultos y que incluso haya un electorado que la foto de Colón vuelva a unirlo en torno al PSOE porque se sientan que es demasiado son preguntas celebro que el PSOE pueda tener esa pretensión y ojalá le sirva para algo porque esta foto lo único que va a evidenciar es quienes no están allí para defender la legalidad en España yo Javier no sé si creo que la mayoría de estas cuestiones estoy seguro de que no es beneficioso para el Partido Popular pero al menos estoy seguro que si trabajase para el Partido Popular en Génova se las habría formulado te aseguro que a quien no beneficia de esa foto es a la gente que quiere romper la Constitución pero bueno opiniones opinión pues mira voy a decir una cosa me parece bastante sensato todo lo que todo lo que has dicho y es cierto que que bueno la la de verdad o sea yo yo pienso que la foto de Colón tiene una serie de connotaciones que pueden a los convencidos evidentemente pues no les va a afectar pero a los a los dudosos a todos esos de que votan o que han votado al PSOE y que y que no están nada contentos con lo que está haciendo Pedro Sánchez y que están escandalizados con que se concedan esos indultos les puede producir un rechazo simplemente el escenario el escenario nada más el escenario la escenografía la puesta en escena no el fondo de la cuestión entonces yo aquí en este caso diría que hay que sobreponerse a ese a ese marketing político que elaboró el el PSOE en su momento cuando habló del del trifachito y tal y cual que era todo mentira era todo un un enorme montaje pero caló de alguna manera caló con la insistencia con la machaconería consiguió que que crear esa imagen y que esa imagen tuviera una bueno pues una una penetración en la sociedad entonces lo que hay que hacer es sobreponerse a eso sobreponerse a esa imagen y puesto que ya está convocado pues valorar y decir que es lo importante aquí lo importante es el rechazo que toda España tiene que mostrar hacia esos indultos a mí lo que está pasando me recuerda me recuerda a ver creo que tiene ciertas similitudes o puede llegar a tener ciertas similitudes con la época de Manuel Godoy y el motín de Aranjuez o sea le encuentro una gravedad similar de verdad y creo que el pueblo español a lo largo de la historia ha demostrado que cuando llega al límite reacciona y aquí estamos en el límite porque aquí lo que nos estamos esa será la foto de la reacción efectivamente claro lo que nos estamos o sea a mí me parece magnífico que todos los españoles salgan a la calle a gritar no a estos indultos indignos e intolerables y creo de verdad sinceramente en que el alma del pueblo español siempre reacciona cuando se le lleva al borde del precipicio y estamos en el borde del precipicio porque aquí nos estamos jugando la continuidad de la nación española como tal por lo tanto que los españoles salgan a manifestarse en contra del indulto me parece perfecto que a lo mejor se podría haber hecho en vez de en la plaza de Colón en otro espacio bueno pues que tenga así esas dimensiones físicas habría que pensarlo se ha lanzado a la piscina Rosa Díez porque yo estoy convencida de que Rosa Díez ha tomado la decisión sin consultar ni con el PP ni con Vox ni con nadie es que no es una convocatoria política insisto y han tenido que ir todos detrás me parece muy bien estaremos yo pienso estar el 13J en Colón y quien considere que esa foto puede ser perjudicial es que se está dejando arrastrar por la manipulación que la izquierda hizo de aquella otra foto la que yo tengo a mis espaldas la famosa foto de Colón como si fuera un pecado cuando la foto de Colón del próximo 13J a quien dejará en evidencia será a los que no estén que no estarán defendiendo la legalidad constitucional española Pedro Luis bueno ahí hay un en esa foto entre Maroto y Abascal está un contertulio de acá que no lo podemos acusar precisamente de facha te refieres a Cristiano Bravo a Cristiano Bravo que posee ser presidente de UPyD exacto y de UPyD y quien convoca es Rosa Díez que tampoco podemos facha facha que viene del partido socialista y fundó UPyD y todo lo demás el problema de la foto de Colón es que es tan utilizada por el zurdaje y los progres y todo lo demás no porque haya sido una foto facha sino por el complejo del propio PP PP es un partido que diría ¿cómo se llama? Jiménez Los Santos Maricomplejín entonces después de que se toman las fotos es que nosotros hay un personaje del humor venezolano de todos modos usted conoce la intrahistoria de esta fotografía sí claro creo que ya yo estaba acá estaba previsto que no subieran a ese escenario a esa tribuna los representantes políticos era la sociedad civil la que había convocado esa manifestación y era la sociedad civil la que tenía el protagonismo y no tenía que subir a nadie hasta que en el último momento terminadas las intervenciones de los tres presentadores que lo hicieron a la limón fue Albert Rivera quien se subió allí llamó a los suyos y los demás partidos cuando vinieron se acudieron en el tropel ¿cómo que se va a hacer la foto? y fueron todos haciendo la foto y fue bastante lamentable la escena de los codazos de hecho no esa foto pero en el video en el video de ese momento se aprecia se aprecia eso que nosotros en Venezuela llamamos el pescueceo aquí le llamamos codazos el pescueceo es que le meto así para ver si entro en la foto pero es que el manejo que se le ha dado a esa foto ha sido más producto de los complejos de algunos de los que estaban en esa foto para después sacarse el sanbenito de encima que se han dejado arrastrar por los cantos de sirena de la izquierda diciendo el que está allí es un facha exactamente un momento no infravaloremos la capacidad propagandística en lo absoluto del gobierno ya estamos de nuevo con la pretendida superioridad moral de la izquierda cuando lanzan un mensaje todo el mundo tiene que decir es verdad si la izquierda dice que estos son los fachas es que lo son pero que lo que ellos quieren y pueden conseguir es que lo que he dicho antes y lo que has dicho tú también que todos esos esas personas que son socialistas o que han tratado socialista y que no están a favor del indulto que no vayan pero Garrido que muy inteligentemente ha puesto sobre la mesa cuál va a ser la manipulación que va a hacer la izquierda de esa foto diciendo haciendo dudar realmente ha sido inteligente la cooperatoria o sea ya no se está avanzando que la izquierda la manipularía diciendo ya están las fachas haciéndose las fotos en Javier yo lo que parto de la base mira Javier como información seguramente tú podrás haber hablado con mucha más gente de Ciudadanos y el Partido Popular que yo desde que se produce esta foto que periodísticamente es un documento que pasará a la historia en los libros de España porque es la primera vez que se ve como la derecha fragmentada se une en unas circunstancias muy concretas también por una crisis nacional y por primera vez hombre yo en la foto pues yo no creo que todos sean fachas pero sí creo que hay gente pero sabes la utilización que se ha hecho de esta foto sí que hay gente muy de derechas muy de extrema derecha pero esa foto no se ha explicado y otra gente hay gente de varios tipos pero tú sabes que la propaganda de la izquierda ha convertido esta foto en el estigma de la ultraderecha hablas con Ciudadanos hablas con la gente del Partido Popular y acabaron reconociendo que por los motivos que fuese esta foto no les vino bien electoralmente claro acomplejados como era el refrán como dice Perú acomplejados de que la superioridad moral de la izquierda les llama a fachas y ellos es verdad es que lo que dice José María es que yo le hubiese dicho a los asesores del PP es que él le hubiese dicho a oye mire cómo van a manejar sus complejos después de que se hagan esta otra foto porque y lo dice José María en su intervención dice el que lo ha capitalizado es Vox ¿por qué? porque el nacionalismo que tú llamas centralista que no hay otro nacionalismo que no sea el español porque lo demás es separatismo lo demás es sedición lo demás es delito de separatismo no es el nacionalismo periférico ¿qué broma es esa? es que el problema es ese es que la lucha del lenguaje la perdimos y lo comentamos no los independentistas independentistas lo que te conté no lo llames nacionalismo llámalo patriotismo claro el nacionalismo es un término que tiene una connotación el nacionalismo es excluyente excluyente excluye aparta el patriotismo une eso lo definió muy bien De Gaulle De Gaulle decía que el nacionalismo es el amor a la patria expensas del odio a todas las demás y el patriotismo es el amor a la patria sin odiar a nadie sin más es un debate de luego muy interesante pero ya entonces me iría de la foto de Colón yo creo que hay un asesor que no es sospechoso para el Partido Popular que se llama José María Aznar digo asesor por supuesto entre comillas el mastermind se refiere usted al expresidente del gobierno al expresidente del gobierno que le dijo seguro que con buenas intenciones al propio Pablo Casado que él tenía que hacer oposición como si Vox no existiese como si Vox no existiese no estando siempre yendo unos minutos detrás diciendo que Vox va a ir a la manifestación pues entonces Vox y yo también va a Isabel Díaz Ayuso también va a José Luis Martínez Almeida y al final quien sale beneficiado es Vox porque entras en su marco el Partido Popular al principio esta semana había dicho yo voy a recoger firmas en los ayuntamientos sabiendo que históricamente al PP no le viene bien la sobreactuación ya le pasó en el primer mandato de Zapatero estos mítines que son muy estas manifestaciones son muy de de los que ya están propios de los que están convencidos y yo comprendo que si alguien está muy en contra de esto pues será un día estupendo pero hay mucha gente que este tipo de actos y este tipo de manifestaciones le produce cierto rechazo se refiere usted a la campaña que ha iniciado el Partido Popular de recoger firmas y llevar mociones municipales a los ayuntamientos pues mire que le digo las mociones me parecen muy inteligentes porque ahí todos los concejales socialistas que estén a favor de la constitución y en contra de los indultos podrán evidentemente suscribir esa manifestación esa era la estrategia del PP no sobreactuar mantenerse como un partido en el centro del debate político en España tener una posición firme pero no exagerada y no contaminarse de voz y además centrarse en el municipalismo que el PP tiene una estructura a nivel nacional solo comparable pues creo que tal vez se han vuelto a ver arrastrados y Ciudadanos más de lo mismo y si a alguien le perjudico esta foto porque Ciudadanos tiene un electorado en el conjunto de España lo hemos visto en Cataluña que puede votar al PSOE es a Ciudadanos Ciudadanos si se ha volado los sesos él solo es decir eso un momento vamos a ver en esta cuestión de tantísima gravedad no solamente no hay que hacer como que el otro no existe sino que hay que mostrar unidad unidad por parte de todos en el rechazo a una medida a una medida que es absolutamente contraria a cualquier principio democrático y que vamos que altera completamente toda la constitución y todo lo que viene por detrás entonces no solamente no solamente tienen que estar unidos sino que lo tienen que demostrar aquí no cabe el hacer la guerra cada uno por su cuenta es que esto es una cuestión que sobrepasa a las guerras políticas a querer rascar unos votos no se trata de rascar unos votos hay que tener altura de miras y tener lo que hemos comentado antes patriotismo por encima pues sin esa altura de miras el presidente del gobierno está obsesionado y está decidido a llevar adelante esos indultos incluso tras el informe en contra del tribunal supremo él sabrá lo que hace y veremos qué consecuencias jurídicas por supuesto políticas puede tener hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque si esto no fuera suficiente en menudo lío diplomático nos ha metido Pedro Sánchez con su errática política exterior y su torpeza frente a Marruecos aunque eso sí vaya por delante todo nuestro apoyo al gobierno de España frente al chantaje y la agresión a nuestras fronteras por parte del régimen de Ramad una pausa y les contamos ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con BIO el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 1 22 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BIO respirar bien para vivir mejor el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural y la vitamina B6 y la vitamina B6 y la vitamina B6 El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda de 10 a 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Lo hace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907-30-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El líder del Frente Polisario, Brahim Iyali, ha declarado esta mañana por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por dos querellas por presuntos delitos de torturas, genocidio, asesinato y desapariciones contra disidentes saharauis en Argelia. Gali ha comparecido de manera telemática desde el Hospital San Pedro de Logroño donde se encuentra ingresado desde que fue acogido de manera clandestina por el gobierno de Sánchez. El líder del Frente Polisario ha negado todas las acusaciones y el juez le ha dejado sin medidas cautelares al no apreciar indicios de fuga. Solo tenía que dar un domicilio en nuestro país. Poco después, un avión del gobierno argelino, un Gulfstream G4 que había despegado de la base militar de Bufaric en Argelia, ha tratado de aterrizar en España para llevarse a Gali. Pero tras un rato, en espacio aéreo español, no ha recibido permiso para tomar tierra y sobrevolando Ibiza se ha tenido que dar la vuelta. Por lo visto, Gali sí tenía intención de marcharse. Una de las querellas contra él fue presentada en el año 2020 por un saharaui de nacionalidad española que le acusa de detención ilegal y torturas contra él en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La otra la presentó hace una década la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos por maltrato a prisioneres de guerra y a ciudadanos saharauis, especialmente, a los de origen español. Pero existe una tercera causa, desvelada por OK Diario, que puede ser incluso más importante. El Frente Polisario, liderado por Brahim Gali, atentó contra la vida de cientos de españoles, en su mayoría canarios, entre los años 1976 y 1988. Hay 281 víctimas españolas agrupadas en la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, que llevan nueve años esperando justicia por parte de la Audiencia Nacional por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos. Hasta ahora, 125 personas han sido reconocidas ya como víctimas del polisario por parte de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior. Tras la declaración de esta mañana, el abogado de Brahim Gali, Manuel Ollé, ha dicho que las acusaciones no tienen fundamento y ha asegurado que todo este proceso es una cuestión política. Por supuesto, ya he anunciado que pediremos inmediatamente el sobreseguimiento provisional de la causa y, desde luego, por la mala fe, por la temeridad, por utilizar el derecho penal para lo que nunca se debe utilizar, que es con fines políticos, desde luego la condena en costas de todas las acusaciones. Por su parte, la abogada de la acusación particular, Mariana Delmas, ha asegurado que ningún tribunal hubiera aceptado esta causa si no existieran indicios claros de culpabilidad. No creo que haya ningún juzgado, y mucho menos este juzgado, que esté dándole rienda suelta a una instrucción en la que considera que no hay indicios. Entiendo que la defensa diga eso, porque es lógico, es su defensa. Tenemos comunicación con Julio García, director de Canal 5. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantado de estar contigo. Encantado de que nos acompañes. Bueno, yo no sé qué impresión sacas tú. ¿A quién nos queremos? Gali lo ha negado todo. Su abogado dice que son todo acusaciones políticas. ¿Qué impresión te da? Muy mala. Muy mala. Porque sabiendo quién es este pájaro, me refiero al del Frente Polisario, y sabiendo quién es el líder del Partido Socialista, cómo trabajan, entendemos que esto podría llegar a ser incluso un nuevo caso de Delsi, quizás, ¿no? Porque, claro, no... Vamos, la ministra ha dicho esta mañana, no sé si lo sabes, Javier, y nuestros espectadores lo saben, que ha dicho esta mañana que el gobierno no tiene constancia de ningún avión que haya pasado por la vertical de Ibiza. Bueno, para ellos no pasa nada. Para todos ellos... A mí lo que me duele mucho es que el caso es muy grave del Frente Polisario, del líder que tenemos aquí en España. España no debía de haber acogido a este personaje, y, claro, a tu pregunta, la resolución o el dictamen de la justicia española dejan mucho que desear. Porque yo creo, ¿eh? Creo que tenía que haber actuado de oficio después de tantos asesinatos desde el año 1970 y pico hasta 1980 y tantos, pescadores canarios asesinados por un auténtico asesino que protege a España. Luego va el juez Santiago Pedraz, me parece que es, y ha dictado medidas... No ha dictado ninguna medida. Lo único, eso sí, una dirección. Pero es que... Pero vamos, es que vamos, es que esto es España, sin lugar a dudas, como ya dije la otra vez, Europa empieza en los Pirineos. Julio, y ten en cuenta una cosa, el juez Pedraz no ha apreciado riesgo de fuga y, sin embargo, un avión de la Fuerza Aérea Argelínea estaba viniendo aquí para llevárselo. Es decir, que intención de marcharse tenía. Afortunadamente, las autoridades españolas han denegado ese permiso de tomar tierra en territorio español y el avión se ha ido, con lo cual Gali sigue aquí, pero al parecer tenía la intención de acabar su declaración y marcharse, ¿no? Claro, es que no seamos tan ilusos. Vamos, ese avión no ha venido de forma fortuita, aunque lo niegue el gobierno, que no, no, yo no sé, yo no sabía, no, claro, tú eres muy tonto cuando quieres y muy listo también cuando quieres. Pero ha venido porque hay una estrategia. Fíjate que han habido reuniones semanas antes de que llegara el señor Galío, como se llame este, del Frente Político. Bueno, lo del señor lo retiro, lo del señor lo retiro, perdonadme. Este hombre, venir aquí, Podemos ya se había reunido, había hecho sus movimientos, aquí mucha mierda metida. Aquí Podemos ha pegado una cagada muy, muy, muy gorda con este tío. Y es que aquí España siempre traemos a los asesinos, a los contrabandistas, a la crem de la crem. Con lo cual, que me nieguen ahora cuando hemos comprobado, yo lo he comprobado en aplicaciones de vuelo, es cierto lo del avión. Es que este gobierno no es todo. Cualquiera desde casa con el móvil, con un flight radar de eso, puede buscar la matrícula del avión y ver cuál es el, cómo despegaba de Argelia y sobrevolando Ibiza daba la vuelta. En fin, eso se ha producido. Pero bueno, Julio, aquí hay varias derivadas de este asunto. Porque efectivamente no podemos considerar interlocutor a un grupo terrorista como el Frente Polisario, con amestallamientos, torturas y desapariciones. Un grupo que le declaró la guerra al Reino de Marruecos hace pocos años, en el 2018 se la declaró un grupo que hace ya muchos años declaró la República Independiente, Saharaui y cosas por el estilo. Pero tampoco podemos tolerar el chantaje de Marruecos sobre España y mucho menos que amenacen nuestras fronteras, ¿no te parece? Ostras, Javier, lo que has tocado. Bueno, lo de Marruecos es para darles de comer aparte. Hay que tener en cuenta que Marruecos es muy lista. Ya pasó cuando fallecido Francisco Franco, aprovechó la debilidad de España para meter caña. Y siempre que hay debilidad en España meten caña. Hace unos meses el apoyo de Trump a Marruecos. Marruecos se ha crecido. Marruecos ya ha dicho que ya no es solo por el tema del frente polisario, que hay muchos más temas. Claro que hay muchos más temas. Pablo Iglesias metió la nariz en Marruecos y salió escaldado. Y Marruecos, no estoy defendiendo a Marruecos, ojo, pero tienen sus motivos. Porque tenemos un gobierno que todo lo que hace es como el caballo de Atila, que por donde pasa no crece la hierba. Entonces, el conflicto este de Marruecos es algo que nos va a quemar los dedos. Ya nos está quemando los dedos porque aunque los medios de comunicación convencionales están diciendo que no pasa nada porque no sale ninguna información, pues vemos que cada día están llegando más a la frontera personitas humanas para evitar la palabra que quieren pasar la valla. Y es que se empieza por ahí y ya veremos dónde se acaba con todo este problema. Porque Marruecos se ha armado militarmente bien. Tiene el apoyo de los Estados Unidos. Lo tiene todo de cara y aquí tenemos un gobierno que son todos unos incultos, incultes e incultas. En fin, el tema tiene tantas derivadas. Es tan complejo, Julio, que seguro que tendremos ocasión de retomarlo y hablarlo con más calma. Julio García, muchísimas gracias, director de Canal 5, una vez más por habernos acompañado en los Intocables. Un placer muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Don Pedro Luis. Bueno, lo tratamos la semana pasada y yo comencé diciendo que es una cadena de eventos desafortunados. El problema está en qué momento el Frente Polisario deja de ser un aliado de España. Porque en el 75, cuando España arría la bandera, era, el Frente Polisario era lo que quedaba ahí hasta que España no, porque el acuerdo dice, se transmite la administración mandó la soberanía. Pedro Luis, nunca fue aliado. ¿Cómo funda usted al Frente Polisario con la representación del pueblo saharaui? Es decir, el Frente Polisario es un grupo terrorista que ametrallaba a los pesqueros españoles y ha matado a varios palineros canarios. Desde el principio. Porque estaba en contra de la ocupación española. Exacto. España tiene un compromiso con el pueblo saharaui por mandato incluso o de Naciones Unidas que le reconoce como nación que debe pilotar la situación del Sahara Occidental. O sea, que el Frente Polisario está al margen de las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero no confundamos la representación del pueblo saharaui con el Frente Polisario que es un grupo terrorista que se arroga, es como si usted le arroga a ETA representatividad sobre el pueblo vasco. Exacto. Es lo mismo. ¿Me explico? Lo mismo. En todo caso, a Marruecos le conviene acabar con esa gente y terminar de tener sus pretensiones sobre... Aspirar a tener soberanía sobre el Sahara Occidental. Sobre el Sahara Occidental. Y a España no le conviene que Marruecos esté en el Sahara Occidental. No es que no le convenga. Es que moralmente... ¿Qué está enfrente el Sahara Occidental? No, no, evidentemente. Las Canarias. Pero es que España tiene un mandato de la ONU. Tiene un compromiso. El Sahara fue provincia española. Lo sé, hasta el 75. Tuvimos que marcharnos por las circunstancias, como muy bien han explicado, por las circunstancias. Dejando de ahí ciudadanos españoles saharauis. Nos fuimos de una manera bastante indigna, abandonando a los saharauis a su suerte. Fueron invadidos por Marruecos. Perfecto. O sea, es un territorio ocupado. Hoy en día es un territorio ocupado. El Sahara Occidental. El tema es, a lo que voy, con la salvedad del desconocimiento exacto de lo que es el Frente Polisario, a lo que voy es que a las relaciones internacionales y a los intereses de Estado no se le puede aplicar la ética personal. No es ética personal. O sea, hay un interés de Estado. ¿Cuál es el interés de España? Mantener Ceuta, Melilla, que ya va, ya va. Sí, sí, porque no, y te hablo de Ceuta y Melilla ahorita porque el plan expansionista de Marruecos va en todas direcciones. Pero escucha, con un pequeño detalle, Zota y Melilla es territorio español desde antes de que existiera el Reino de Marruecos mientras que el Sahara era una colonia. Pero es que a Marruecos no le interesa eso. Pero Pedro Luis, es que lo que no podemos es mezclar conceptos. O sea, España es la potencia que tiene que ocuparse de la descolonización del Sahara. Eso está escrito. Por mandato de la ONU. Eso ya va. Bien, pero nosotros tenemos esa obligación. No se trata, como tú acabas de mencionar, de una cuestión de ética personal, sino que se trata de que nosotros tenemos que cumplir con esa obligación. ¿Que cada vez es más difícil? Por supuesto. Claro, porque desde el principio no han hecho nada. Pero te digo, ¿cuál es el problema? Que aquí se está confundiendo, como muy bien ha dicho Javier, al Frente Polisario con el pueblo saharaui. El Frente Polisario es un grupo terrorista y en ningún momento se debe apoyar ni dar cobijo al Frente Polisario ni a ninguno de sus líderes. El hecho de que trajesen aquí a Brahim Gandhi o a Gali es una indecencia. Y fíjate el problema que nos ha traído por añadidura con Marruecos. Pero aunque no nos hubiese traído ningún problema con Marruecos, nosotros no podemos traer aquí a un hospital de España a una persona que está perseguida por la justicia porque ha atentado contra 281 españoles. Yo conozco mucho a la presidenta de la Asociación de Víctimas Canarias que se llama Lucía Jiménez que su padre se quedó ciego y sordo por un atentado del Frente Polisario. Y precisamente hoy OK Diario ha publicado una entrevista con la hija de un pescador que fue asesinado con 27 años por el Frente Polisario. Y la Audiencia Nacional tiene una querella presentada por todas esas víctimas contra Brahim Ghali. Y ahora este señor, este juez Santiago Pedraz dice que no va a tomar ninguna medida y a mí me parece inconcebible que diga eso porque claro que tiene que tomar medidas contra este terrorismo. Garrido, ¿cómo lo ves? Con todo y debido respeto creo que el problema no es ni el Sáhara ni el Frente Polisario. El problema es ni más ni menos que Marruecos y en concreto la monarquía de Marruecos que este hombre cuando se cabrea por diferentes cuestiones yo en este mismo programa relaté como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz contaba cómo provocó otra avalancha enorme de inmigrantes a las costas españolas porque la Guardia Civil le paga en su moto de agua. Haciendo su trabajo le paga en su moto de agua. Entonces hablar del Sáhara o hablar del Frente Polisario en vez de hablar de lo que hay que hablar que es del rey de Marruecos. ¿Qué intereses tiene? ¿Qué negocios tiene en España? ¿Cómo está gobernando en Marruecos? Y desde luego no achantarse y no bajar la cabeza ante él. Pues Sánchez está demostrando muy poca firmeza ante todo eso que usted dice. Eso no lo dice... Vamos, yo creo que precisamente no es lo que está... Hasta la propia Liga del Norte ha dicho que se están defendiendo las fronteras en España como no lo ha defendido ningún país. Digo por decir un partido que está totalmente alejado de Pedro Sánchez. Sí, pero el problema lo ha creado él. No, el problema viene por un señor que es un corrupto que es un monarca tirano. Es un monarca tirano. Eso es como si yo digo que si el problema cuando gobernaba el Partido Popular y mil personas igual que ahora acabaron en las costas españolas era porque la Guardia Civil había hecho su trabajo interceptando al rey de Marruecos uno tiene que calibrar las consecuencias de sus actos. Uno tiene que calibrar las consecuencias de sus actos y además nosotros sabemos quién es Mohamed VI desde que está en el trono de Marruecos y no tenemos por qué inmiscuirnos en sus asuntos internos propios de Marruecos. Ahora bien, no tenemos por qué aceptar como él está exigiendo ahora que aceptemos su soberanía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. No tenemos por qué hacer eso bajo ningún concepto porque además si aceptamos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara estamos dando un paso atrás y el siguiente paso adelante de ellos es reivindicar Ceuta y Melilla. Es que eso es a lo que voy. Claro, no podemos dar ni un paso atrás. Bravo, pero es que eso es a lo que voy porque cuando a ver, cuando volvemos con el señor este gali que de verdad me vale tres pitos. Es un criminal. Mira, no sé. Si hubiera matado a tu padre este gali no pensarías lo mismo. Sí, seguramente. Hay que tener empatía. Hay que tener empatía. No, no, Ana y no. Empatía con esas familias canarias con esta chica que se quedó huérfana a los tres años y que le hacen hoy una entrevista. Precisamente por eso te digo que para efectos del interés del Estado no puede haber empatía y interés del Estado. Decía este ahí se me fue ahorita el nombre el señor este Morgenton el interés nacional es inmutable. Hans Morgenton el creador de la teoría del realismo político. Oye, sí, mira, ¿sabes qué? Yo personalmente puedo empatizar con mucha gente pero yo jefe de Estado no puedo tener empatía. Tengo que tener intereses de Estado. Entonces, ¿qué quiere Marruecos? ¿Quiere posicionarse sobre el Sahara Occidental? ¿Le conviene a España? No. Ok, entonces no puedes permitir que vaya allá porque inmediatamente va a ir por Ceuta y Melilla. ¿Y sabes qué? Y España le compra 5.000 vehículos Duster todos los años al reino de Marruecos. España no es un socio confiable para los Estados Unidos porque le piden al pollo Carvajal y lo fugan y entonces Marruecos avanza. No, no, pero Pedro Luis es que lo primero que tenemos que hacer es no infravalorarnos a nosotros mismos como país. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y tenemos que salir a ganar. Tenemos que salir a ganar y no dejarnos achantar por un rey que ha hecho lo que ha hecho que le ha importado un comino que murieran sus nacionales simplemente para presionarnos porque no tiene ningún respeto a la vida humana. Eso por un lado y por otro lado ¿qué necesidad tenemos nosotros de traer a ese criminal a curarlo aquí a España? ¿Qué necesidad? Es claro que es una inmoralidad y claro que los países tienen que actuar de una manera moral y decente. Ana, Ana, el problema es que yo estoy de acuerdo contigo, el problema es que la venida de ese señor acá sea quien sea no es la causa, es la excusa. O sea, eso fue el detonante de algo que tiene Marruecos en su plan de expansión. Al final, dar asistencia médica creo que sea quien sea a un terrorista dar asistencia médica a un terrorista creo que nunca se debe cuestionar. ¿Se le podría haber atendido médicamente allí y le mandaron un avión medicalizado? Eso es otra cuestión. Yo lo cuestiono. Dicho lo cual no nos estamos fijando a mi modo de ver en el centro de la cuestión que es que el rey de Marruecos es un tirano que lo que hay que hacer es no aceptar ni un chantaje más como país en esto que todos los partidos políticos a ver si una vez por todas están todos de acuerdo porque creo que no hay un debate es decir Marruecos está utilizando a seres humanos como arma arrojadiza contra España ponernos de una vez de acuerdo y decirle a este hombre que ni un chantaje más y si se le pueden bloquear las cuentas que tiene en Europa mejor que mejor. Pues así está la cosa un conflicto del que seguramente tendremos ocasión de seguir hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa y terminamos para hablar de la nueva factura de la luz que ha empezado a funcionar hoy. Un sistema el que ha puesto en marcha este gobierno que es el que criticaban el PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición ahora les contamos pero antes si me permiten quisiera mostrarles la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación España Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y siéntete como una reina España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder Es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900-900-730-1212 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno y ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¡Gracias! ¡Gracias!